Todavía recuerdo con mucho cariño aquella época dorada del cine de superhéroes, ya saben cuando había historias interesantes, cuando la aparición del hombre araña en Civil War causaba una gran emoción, pero lo que más importaba era el conflicto entre el capitán y Iron Man, cuando un grupo de inadaptados protagonizarían una película completamente diferente a la fórmula establecida, y aún así tendrían mucho éxito siendo recordados como uno de los mejores grupos de superhéroes, o cuando Deadpool, una película de superhéroes por un público adulto salió, y fue todo un éxito y gustó tanto que le hicieron una secuela, o cuando DC hizo ese... Ya saben, esa película buena que... bueno, hasta ese no mucho Marvel, que en realidad es un frente de Disney, tenía el monopolio de las historias de superhéroes, pero últimamente se ha estado cagando en él. Hace no mucho hice un video sobre series de superhéroes que se alejaron de la fórmula y trajeron conceptos interesantes al género. Este video pretende ser una continuación al tema, sin embargo, ahora pienso tocarlo desde el ángulo de la fatiga creciente por el género. Y aquí me gustaría aclarar que hago esta crítica al género de superhéroes desde la posición de alguien que ha sido muy fan de estas películas, y que le gustaría ver cambios positivos, y no desde la posición del... De las películas de superhéroes no son cine. Porque considero que aún con todos sus problemas, las películas, guión, shows, guión, historias, de superhéroes, tienen elementos interesantes que contribuir al género cinematográfico. Y es que últimamente he perdido las ganas de ver nuevos proyectos con superhéroes. Cada nuevo trailer que sale ya solo me deja con una sensación de... Es una mierda. Y los shows, no me hagan hablar de los shows. A lo largo de este ensayo me escucharán mucho hablar de Marvel, pero en general me referiré a la industria del entretenimiento. Claro que cuando Marvel o guión Disney controla más del 70% de dicho género, pues... No queda de otra más que hablar pestes de una compañía más que de otra. Pero no se preocupen, a todos les tocará su buena cobertura de... No fue sorpresa para nadie ver que después de Endgame, Marvel siguiera anunciando proyectos para su nueva etapa. Claro, mientras DC no sabía qué quería hacer, Marvel acaparó todo el panorama y se nos fue llenando de... ¿Teasers? Shows que lejos de contar una historia más personal y con el desarrollo de personaje que un formato serializado le permitiría... Se fueron más bien por el camino de hacer películas largas. Partidas en capítulos que serían lanzados cada semana para así atraer a la gente a Disney+. Llenándonos así el espacio de conversación con show tras show de personajes secundarios del MCU. Que por sí solo realmente no constituye algo malo. Después de todo, en 2020 nos dejaron sin contenido por la pandemia. El paso más lógico sería lanzar todo lo que tienen de una vez para evitar que se pierda el interés. Así que se introdujo la fase 4 del universo Marvel. Y a modo de retrospectiva haré una breve reseña de lo que pienso de cada uno de los productos de esta fase. Y con ello señalaré algunas de las fallas y problemas que trajo consigo este formato de series y su contribución a la fatiga creciente por el género. La fase 4 abre con la película de Black Widow. Una película que llegó 7 años tarde con una historia sin relevancia. De un personaje ya muerto y que sirvió para establecer a su media hermana que ahora aparecerá de vez en cuando en los proyectos de Marvel. Como la nueva Black Widow pero ahora con más chistes. Sigue WandaVision. Una propuesta en su momento interesante donde se plantea el tema del duelo y cómo es que Wanda tiene que lidiar con ello. Como tal la serie tiene buenas ideas y el presentarlas a través de los diferentes estilos de las sitcoms durante varias décadas fue brillante. Lo malo es que en lugar de hacer esto una historia más madura sobre la aceptación de la pérdida y cómo salir adelante. Convirtieron la historia de Wanda en otra película genérica al añadir una villana con las mismas habilidades de la protagonista. Pero obviamente con malas intenciones. Y una subtrama de otro grupo gubernamental inepto que no entiende a la prota y quiere resolver todo a disparos. Finalmente este show termina con Wanda siendo corrompida por un libro mágico que le promete reunirse de nuevo con sus hijos imaginarios. Más sobre este tema cuando hablemos de Doctor Strange. La serie de Falcon y el soldado del invierno sigue y pues la verdad a mí siempre me han gustado las películas y series de espías. Pero esta serie neta que sí deja que desear. Está acomodada como si fuera una película con los primeros capítulos estableciendo la trama. Los capítulos del medio desarrollando un planteamiento a un paso bastante lento. Y el último capítulo con la confrontación final. Esta serie está plagada de comentarios sociales sobre el racismo, la desigualdad, la falta de oportunidades y la inmigración. Cuenta con una villana poco desarrollada y un antihéroe que la trama forzó para que lo odies a pesar de solo ser un tipo random. Haciendo lo que ya venían haciendo los demás héroes antes. Tiene un final bastante blando, criticando la situación actual pero sin proponer realmente alternativas más allá de un... Hágalo mejor. Y como molesta personal, el nuevo traje de Falcon está horrible. No tengo problemas en que él sea el nuevo capitán, pero no manches que traje tan feo. Loki introduce varios elementos a tener presente durante la fase. Más en particular el hecho de que las distintas líneas temporales dan vida al multiverso. Aquí vemos las aventuras de Loki con su contraparte femenina que realmente tiene más protagonismo que el mismo Loki. En general la serie se siente como una reinterpretación de Doctor Who así que no está tan mal. Al final nos presenta a quien se supone que será el próximo villano de la nueva fase. Que después de un arrebato de emoción, la mujer Loki logra matar desencadenando así el multiverso. Un evento que se supone debería cambiarlo todo pero cuya urgencia las demás películas y series no lo harán ver así. La serie de What If sale como una antología de historias con escenarios alternos y la verdad varias me gustaron. No me gustó que al final dicha serie rompiera su formato e hiciera un capítulo donde todos los capítulos se juntaran en un crossover con detalles particulares de cada capítulo que llevó a su conclusión. Shang-Chi y el intento número 234 de Disney de seducir al mercado chino llegó. Y la verdad es que la película está en un lugar medio. Como tal no es una mala película pero tampoco la veo como algo sobresaliente. Tiene la esencia y la estructura de una película de la fase 1. Como una historia de origen funciona bastante bien hasta que recuerdas que forma parte del universo de Marvel. Pero hey, al menos los cameos fueron interesantes y la escena post créditos da paso a otras cosas más interesantes. Aunque, ¿qué no se supone que Banner ya se había transformado en el Dr. Hulk de manera permanente o me estoy equivocando en la línea temporal? Eternals fue el intento de Marvel por impresionar a la legión de Scorsese con una directora ganadora de un Oscar y un cast nuevo de personajes nunca antes vistos. Y que gracias a la magia de la escritura retroactiva resulta que son seres ultra poderosos que no interfieren con el canon establecido. Por pura conveniencia del guión. La película se extiende por mucho tiempo y apuntaba a un final distinto. Incluso con la directora diciendo que esperaba que originalmente la dejaran hacer su final propio. Con el celestial despertando y destruyendo la tierra en un final muy al Evangelion. Eso hubiera quedado genial, pero al ratoncito le incomodan ese tipo de películas donde el mal ganan. Que irónico, ¿no? El punto es que esta película funciona muy bien por sí sola, pero apenas recuerdas que forma parte de un universo compartido. Te das cuenta de que hay varios problemas de continuidad. Como por ejemplo el hecho de que la tierra estuvo a punto de ser destruida y ningún vegador o siquiera un representante de S.H.I.E.L.D. se asomara a ver qué estaba pasando. O que ahora en la tierra hay un gigante fosilizado que se asoma a la atmósfera del planeta. En fin. Hawkeye, que en realidad es la serie de Kate Bishop y un largo comercial al consumo en las fiestas de Navidad. Que ni me hablan de ese tema, que ya tengo varios videos al respecto. Es una serie que trae varios cameos interesantes, pero que al final no avanza el desarrollo de los personajes. Y sirve más como la introducción de una nueva joven Avenger. Que sospechó en el futuro reemplazará al héroe original y servirá para atraer a audiencias más jóvenes al MCU. Spider-Man No Way Home es una buena película. Y hasta el momento yo diría que es la única que se sostiene más o menos de manera independiente a toda la fase 4. En términos de calidad, queda claro que es un fanservice para aquellos fans nuevos y viejos del Hombre Araña. La trama funciona y permite a Peter crecer como personaje y llevarlo de sus aventuras de preparatoria a un nivel más adulto. Este fue un esfuerzo colaborativo de Marvel y Sonic, por lo que es un éxito compartido. Tuvimos un cameo de Venom de Tom Hardy y la posibilidad de su crossover con la franquicia de este Spider-Man. La neta, no estoy nada emocionado de eso, pero en general No Way Home fue una gran película. Con mucho fanservice, pero con una trama y desarrollo interesante. Esto nos trae a Doctor Strange en el intento de un multiverso de la locura. Una película que a todas luces debería haber sido increíble. Originalmente pensada como una película de terror. La primera en el MCU con Scott Derrickson como director. Un director también conocido por dirigir películas de terror. Por cierto, pequeño comercial, vean el teléfono negro, es una gran película. Ahí cosas pasaron y pues diferencias creativas, que es una forma bonita de decir que a Disney no le pareció algo, hicieron que Derrickson se fuera del proyecto. Pero en su lugar trajeron a Sam motherfucking Raimi. No manches, esto escupía clásico por todos lados, pero bueno, veamos qué pasó. ¿Recuerdan que Wanda quedó muy mal después de su serie? Bueno, resulta que detrás de cámara se terminó de desarrollar como una villana. Y ahora en su búsqueda implacable por unos niños imaginarios, quiere capturar y robarse los poderes de America Chavez. La nueva edición joven del MCU que tiene el poder de saltar entre universos y que Doctor Strange tiene que proteger. Wanda como villana es aterradora y es overpowered. La escena del Kamar Starch es una de las mejores escenas que he visto últimamente. Y la forma en como ella se convierte en una especie de slasher en la película es espectacular. Hay algunas muertes de personajes secundarios y alternos bastante gráficas para los estándares Family Friendly de Disney. Y la verdad es que todo apuntaba que va bien. El problema que tengo con esta película está en el hecho de que hay varios plot holes que no resuelven y que podrían haber hecho el conflicto insignificante. Y está también el hecho de que hay material que fue cortado de la película que siento que le hubiera dado un mejor ritmo del segundo al tercer acto de la cinta. Y la regresión y el desperdicio del personaje de Wanda que lejos de llegar a la conclusión de que no necesita hijos para sentirse completa como mujer. Y que ella pueda enfrentarse a sus propios traumas se fue en favor de dejar abierta la puerta a personajes de otros universos. Incluso podría haber quedado mejor si ella al final combatiera contra una versión más corrupta de sí misma en lugar de que Doctor Strange luchara contra sí mismo. Y de esa manera se hiciera responsable de sus acciones en WandaVision. Pero aparentemente no será el caso y estoy seguro de que los niños cringe volverán. No es una mala película pero siento que deja mucho que desear considerando el potencial que tenía. Moon Knight es un show que aporta elementos interesantes al verlos desde el lente de una enfermedad mental a una distancia segura para los estándares de la franquicia. Como tal es un buen show introductorio de otro nuevo personaje donde ahora le dan luz a la cultura egipcia en el tour de Disney por retratar todas las culturas del mundo. No estuvo mal pero tampoco me voló la cabeza. Mrs. Marvel es un show que no tuve fuerzas para ver. No sé de qué se trata pero a juzgar por las críticas parece que es un intento de Disney por atraer audiencias más jóvenes al MCU. Además mientras esta serie se transmitía la tercera temporada de The Voice estaba rompiendo el internet y la conversación. Más adelante hablaré sobre este tema a mayor profundidad. Thor Love and Thunder Una película que originalmente me negaba a ver pero que después de una cita con mi crush terminé viendo. Para esta película me emocionaba el hecho de que estarían los guardianes de la galaxia, mis superhéroes favoritos del MCU, solo para que los echaran en los primeros 10 minutos de la película. Después de eso vi como Taika Waititi se cagaba en el desarrollo que Thor había ganado en Infinity War. Y bueno, la película pasó, chistes en exceso. Jane Foster regresó y gracias al poder de la escritura retroactiva obtuvo los poderes del martillo. El villano es genérico a pesar de ser interpretado por una leyenda del cine y finalmente dejan a Thor con una hija adoptiva que adquiere los poderes del Stormbreaker con otra nueva adición a los posibles vengadores jóvenes. Por último está She-Hulk y este programa se nos presenta como una sitcom legal que no tiene nada de lo uno ni de lo otro. Un show dirigido a mujeres de clase media y alta con una protagonista sin desarrollo narrativo. Una trama que se burla directamente de sus críticos y que se nutre de hacer polémica en redes para mantenerse relevante. Y miren, como tal el show no me pareció ni la mitad de lo malo que lo pintaban, pero es un problema el hecho de que constantemente tenga que polarizarse para llamar la atención. Sus personajes son flojos, han dañado el desarrollo de Hulk y en una de las sirenías más grandes de esta serie buscó sacar su momento Deus Ex Machina. Y aviso de spoilers, por si aún no ha visto la serie y por alguna razón les interesaría verla. En el final de la serie todo estaba apuntando a que habría una confrontación final y que habría una típica batalla marca Marvel. Pero entonces en un giro inesperado la protagonista le abre la cámara, rompe la cuarta pared y en un momento WTF se sale de su show literalmente para meterse detrás de cámaras y hablar con los escritores y decirles que no le pareció el final de su programa. Por lo que termina hablando con la cabeza de Marvel Studios, un Kevin Feige representado como un robot que lanza algoritmos para el éxito de sus series. Una vez que la protagonista hace sus demandas es traída de vuelta a su universo. Tengo muchos, pero muchos comentarios respecto a esto. Por un lado aplaudo el intento que quiso hacer Marvel con esta metanarrativa. Toma coraje reconocer que han fallado sus equipos de escritores, pero por otro lado esta escena no contribuye en nada a la historia de la trama. Y se queda como un elemento que se resolvió con magia. Todos los conflictos anteriores se esfumaron y ahora quedamos con un final feliz, sin consecuencias y donde nada importó nunca. Por último me gustaría decir que reconocer en tu serie que tus proyectos no han sido tan buenos últimamente no convierte a tu serie en algo bueno por sí mismo. Y hasta el momento de escribir este guión estas han sido las películas y series que han salido de la fase 4 de Marvel. Como verán, a excepción de Ms. Marvel y ahora de Wakanda Forever, he visto todas y cada una de las apuestas de Marvel. Lo que me permite dar una opinión informada de cada una de estas. Y por si no lo notaron, en cada serie y película resalté un problema que siento que está afectando al MCU. Y a modo de resumen, enlistaré estos problemas. Por un lado tenemos el reemplazo de los Vengadores originales por actores más jóvenes tirándole al lado más cómico. Tenemos películas en formato de series. Series que deberían de ser root de un personaje, pero en realidad él o la protagonista es otro. Hay una falta de impacto de una historia a otra. Los elementos importantes de una no se reflejan en las demás. Hay conexiones innecesarias para las tramas. Inconsistencias narrativas. Escritura retroactiva. Problemas de continuidad. No se respetan los arcos narrativos de los personajes. Hay un exceso de personajes últimamente. Cameos sin relevancia. Y elementos polémicos en la serie para mantenerse relevantes. A creer o no, el MCU se ha convertido en su propia historia contada a través de múltiples películas, series y cómics. Con diferentes autores. Una visión limitada impartida por Kevin Feige. Y estos problemas que acabo de enlistar están disminuyendo la calidad general de esta gran historia. Y hasta el cierto punto es de esperarse. Una franquicia con más de 13 años y múltiples productos no puede mantenerse consistente. Sobre todo si diferentes personas trabajan en ella, cada uno aportando su propia visión y estilo a la trama. ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! En el caso de DC, también consideración aquellas películas que salieron desde el año 2018 en adelante. A fin de tener una comparación un poco más justa. En DC empezamos con Aquaman. Una interpretación más seria del personaje de los cómics. Donde se hace una mezcla entre la primer película de Thor y Pantera Negra. En términos narrativos, sobre cómo el protagonista tiene que descubrirse a sí mismo. Al mismo tiempo que tiene que atender a los asuntos de su gente. Parte de la fortaleza de esta película es el hecho de que explora a profundidad el personaje de Aquaman. Y lo que éste le puede ofrecer sin necesariamente hacer conexiones con el resto de su universo cinematográfico. Shazam es el intento de DC en contar una historia con un tono más humorístico. Y un claro acercamiento a la fórmula de Marvel. Sin embargo, a diferencia de las películas de Marvel, esta película constantemente se burla de sí misma. Y no se toma en serio las situaciones ridículas en las que se pone. Por lo que a mi parecer le da un punto a favor. Tiene un villano mediocre, pero como espectáculo fuera de la norma edgy de DC, funciona bastante bien. Joker, por otra parte, es el intento de DC por complacer a las legiones de Scorsese. Y esta vez de una manera más directa, al realizar una mezcla entre el rey de la comedia y Taxi Driver. Todd Phillips cuenta la historia de origen del Joker. Como un hombre que ha perdido todo. Y estaba a solo un mal día de convertirse en un villano. Es un buen estudio de personaje. Y esta película se separa por completo del canon del universo extendido de DC. Algo que le funciona muy bien. Se nota mucho en la inspiración del cine de Scorsese. Al grado de que por momentos parece más una lustrada de espada del director que una propuesta original. Sin embargo, no le tiraré hate a esta película. Por el hecho de que Joaquin Phoenix hace un trabajo excelente con el personaje. Birds of Prey es el intento de DC de cautivar al sector feminista de las audiencias. Y la verdad es que no hacen buen trabajo. Es otra de esas películas en las que se quisieron hacer wokes al darnos un guión. Donde las protagonistas mujeres son más fuertes, inteligentes y capaces. Porque el resto de los personajes son unos completos ineptos. Y la vara literalmente no podría estar más baja. El desarrollo de los personajes es una excusa más para introducir clichés en contra de los hombres. Como tal, no hay mucho que decir. El público mismo juzgó fuertemente esta cinta. Y algunos progres se dieron golpes de pecho por su fracaso. Wonder Woman 1984 es la secuela que no superó los estándares que dejó su antecesora. Es una película que se apoya en el efecto de la nostalgia por los años 80. Cuenta con relleno. Una trama amorosa que realmente no necesitaba una continuación. Y una resolución un tanto anticlimática con un villano que no progresa el arco narrativo de la protagonista. Una película que no vivió a la altura de la primera. Un evento un tanto raro considerando que tiene a la misma directora. Y cómo no olvidar el movimiento de Zack Snyder y su versión sin cortar de La Liga de la Justicia. Un evento que a todas luces nos debería llenar de esperanza. Al ver que hay compañías que están dispuestas a tragarse su ego y admitir que la cagaron en el pasado. Y nos traen, aunque sea de forma alternativa, una versión libre de cortes con la visión original del director. ¿Se imaginan algo así pero para la película de Doctor Strange? Bueno, la película en sí corrige muchos de los errores de continuidad y narración de la primera versión. Sin embargo, peca de los errores típicos de Snyder. Y se pasa de Edge y por momentos. Sin mencionar que, por alguna razón, la película está en un formato de 4-3. Como si estuviéramos en la década de los 60's. En cuanto a la trama, esta película tiene el fenómeno contrario a las series de Marvel. Esta película se siente como una serie que juntó todos los capítulos de su primera temporada y los dejó pegados en una película de 4 horas. Incluso la cinta tiene sus momentos de separación. Es una buena película y desea cosas bien interesantes para este universo, pero habrá que ver a dónde va eso. The Suicide Squad Soft Reboot es una película llena de carácter y emoción. En sus primeros 10 minutos, se deshace de los personajes que no funcionaron en la película anterior y lo reinicia todo. Para esto, hay que mencionar la situación del director James Gunn. Luego de que lo funaran en redes por cosas que dijo hace más de 10 años, Disney, como la compañía hipócrita que es, cortó lazos con el director y DC aprovechó la oportunidad. Dándole a Gunn rienda suelta para desarrollar una película y una serie con ellos. Cosa que se ve que realmente aprovechó. El Escuadrón Suicida de Gunn es una película muy entretenida que no se toma en serio su trama. Sin embargo, toma momentos especiales para desarrollar y mostrar a profundidad a sus personajes y sus conflictos. Se nota que tuvo bastante libertad creativa al momento de hacer esta película. Y justo cuando las cosas se calmaron con el movimiento woke en redes sociales, Disney curiosamente volvería a contratar a Gunn al ver que su competencia lo estaba tratando muy bien. Y ahora con la noticia de que James Gunn será el jefe creativo de DC, estoy completamente seguro de que DC tendrá cambios muy importantes en su futuro. Y es algo a lo que estaré muy atento aquí en el canal. Peacemaker es la única serie que conozco que ha hecho DC últimamente. Y es una serie de las GOT. Originalmente tenía la intención de cubrir esta serie en el video de series de superhéroes, pero al final el tiempo no me alcanzó. Pero Peacemaker es una serie que desarrolla muy bien a un personaje secundario de una película. Un personaje por el que no dabas dos pesos en la película, tuvo su propia serie y ahora hasta me cae mejor que los otros personajes de la película. Obvio, James Gunn estuvo a cargo de esta serie. Y la verdad es que trae cosas bien interesantes a la conversación. Conten las fuertes como el abuso infantil, el racismo, la pluralización política y la interpretación de los medios en un formato que no le da miedo tocar esos temas a profundidad, dándole a la serie una clasificación para audiencias mayores, sin necesariamente tener que apoyarse en elementos como el gore para hacerlo. Más adelante hablaré un poco de ello. Por último tenemos The Batman, una película que en un tono muy similar a Joker de 2019 busca contar su propia historia al hacer un estudio del personaje de Batman. Es una película que me pareció uno de los mejores aciertos de DC en los últimos años. La interpretación de Robert Pattinson como Batman es muy buena y nos da algo nuevo en una película de un personaje que ha tenido muchos, pero muchos reboots. Es una película que plantea una trama simple en un entorno serio y juega muy bien con los mensajes sociales de la época. El descontento de la sociedad con la política, las diferencias de clases, la manipulación de los influencers, la extrema polarización por mencionar algunos, y lo hace manteniéndose al mismo tiempo accesible a todas las audiencias. Hablaremos más adelante de todas las cualidades positivas de esta película. Como pueden ver, DC también ha pasado por momentos difíciles. Sin embargo, a diferencia de Marvel, sus continuos fracasos le han permitido a DC explorar otros caminos y presentar nuevas alternativas que le han funcionado bastante bien. Esa es la ventaja de reconocer sus problemas. Hemos visto ya a las dos compañías que prácticamente controlan el mercado de los superhéroes. Claro que hay más, pero hablar de otras compañías y productos solo harían de este video algo mucho más largo de lo que ya es. Como vimos, el género de los superhéroes ha llegado a un punto en el que se empieza a confiar, y en algunos casos a estancar en sus ideas. Hay un ocio excesivo de las mismas fórmulas. Probablemente ya habrán visto aquel meme donde dice Los fans de Marvel cuando ven a los buenos ganar por 47.293 se va a vez. O aquel donde dice Los fans de DC cuando le ponen algo de color a sus películas. Ambas franquicias están estancando. El uso repetitivo de la misma secuencia y estructura narrativa termina por cansar. No necesito ver a Miss Marvel para saber que es una serie de una chica que descubre que tiene poderes y ahora tiene que aprender a usarlos para el bien al mismo tiempo que tiene que ser un adolescente. Digo, eso ya lo he visto con el Hombre Araña y en varias ocasiones. No necesito otra historia de Thor donde tenga que encontrarse a sí mismo. Ya vi esa mierda en tres ocasiones distintas. No necesito una película de mujeres empoderadas para replantearme mi rol como hombre en la sociedad. Veo esa mierda todos los días en los medios y en mis clases de la universidad. Al punto al que voy es que las historias se están volviendo predecibles en un intento de satisfacer a todos y de jugarla seguro. Hay una gran lucha por ser la estrella del modelo family friendly. Actualmente las compañías buscan que sus productos lo sean para atraer a más audiencias y generar más ganancias. Pero creo que ignoran en gran medida el panorama actual de la sociedad. Y es que actualmente no importa que subas, alguien no quedará complacido con lo que hagas. Tratar de complacer a todos no complace a nadie. Y es una lección que tanto Disney como Warner deberían tener presente. Anteriormente mencioné Doctor Strange 2 y he sido bastante duro en mi crítica de la película. Pero lo he sido porque me gustó mucho las ideas que introdujo la película. Y lo que esto podría representar por una franquicia como el MCU. La idea de convertir a uno de los héroes en un villano con una motivación profunda es genial. Pero no comprometerse desde el fondo a la idea no está tan genial. La idea de hacer una película de terror de superhéroes está increíble. Pero cortar elementos de esta para hacerla más accesible a todo el público dañando así su sentido de progresión no está nada cool. El modelo actual de Marvel de promocionar una cosa para entregar otra distinta no está chido. La serie de Hawkeye deja a Hawkeye como secundario. Los trailers con escenas que no aparecen en la película. O con esas escenas alteradas solo para generar especulación entre los mismos fanáticos de siempre. Tampoco se me hace tan chido. Y en esa nota también tengo que decir que ya estoy hasta el cansancio de todos esos youtubers, blogs y medios de comunicación. Que se la pasan armando teorías, sobre explicando trailers de dos minutos, cuadro por cuadro. Y haciendo reposos de todo lo que necesitas saber antes de ver X película o serie. O todo lo que no viste en la escena post créditos de X película. Esto me ha hecho pensar que mi hate por las últimas entregas de superhéroes se debe en gran medida a la sobreexposición del tema. No quiero dar nombres, pero ciertos canales de YouTube entre teoría y teoría terminan por contar la trama de la película antes de verla. Pero a pesar de todo esto, la gente sigue ahí. A pesar del fracaso argumentativo de la nueva de Thor, la gente siguió ahí. Y es que una de las grandes ventajas y desventajas que tienen compañías como Disney y Warner. Es que ambas tienen una base de fans a críticos. Y que quiere decir esto, que sin importar que es lo que sacan, estos fans los apoyarán. Y estas bases han llegado a tal punto que ya parecen militantes de partidos políticos. Pero aquí da más miedo porque son militantes de compañías. Y esto ha llevado a otro escenario más de polarización. Ya nadie puede criticar a Marvel sin encontrarse con un comentario de este tipo. Hay que ser honestos. Marvel Studios ha bajado un montón el nivel de sus producciones post-en-game. Ni una se salva. Todas son flojas. O ya no se puede opinar mal de una película. Sin que haya alguien que se sienta ofendido personalmente por dicha opinión. Creo que vivimos en tiempos muy turbulentos en la industria del entretenimiento. Y como dirán las señoras de Alexia. Cosas peores vendrán. Con todo este video es natural pensar y llegar a la conclusión de que soy un viejo amargado. Que quiero que el cine de superhéroes llegue a su fin. Pero como dije al inicio de este video. Esta crítica que hago la realizo desde la posición de un fan que no quiere que su cosa favorita se echa a perder. Me gustan las historias de superhéroes. Tienen cosas muy buenas e interesantes para ofrecer en la conversación. Creo que llegaron a su punto más alto. Posiblemente. Pero también creo que todavía hay cosas por explorar y por hacer mejor. Y en ese tenor quiero realizar algunas propuestas que considero podrían darle una nueva vitalidad y frescura al género de los superhéroes. Y podemos empezar resolviendo un dilema que Marvel últimamente ha planteado. Calidad versus cantidad. No estoy exagerando al decir que Marvel ha sacado cosa tras cosa. ¿Quién volvería a ver el show de Falcon y el soldado del invierno? ¿O quién recuerda de qué se trata el último episodio de Hawkeye? O mejor aún, ¿realmente importan estas preguntas? Considero que si Marvel quiere seguir en este juego más tiempo, tiene que relajarse un chingo con sus entregas. Y darles mayor calidad a sus productos. Contraten mejores escritores. Denles un mayor enfoque a sus series y películas. No hagan películas que solo funcionen una vez. Parte de la magia que hizo crecer tanto a Marvel en primer lugar fue el hecho de que sus historias podían verse una y otra vez sin sentirse que ya cumplieron su propósito. Más calidad y menos cantidad. Otra alternativa que propongo es esta. Como muchos saben, este género de películas en la pantalla grande ha estado desde principios de los 2000. Una gran parte de este público o de las historias de superhéroes ya han crecido. Y no les interesa la formación de un grupo de Avengers jóvenes. Ya no nos interesa lo que una Miss Marvel pueda ofrecer. Ya hemos visto eso. Y en ese sentido, el enfoque que Disney ha hecho aquí ha sido el mismo que tomó con Pixar. Y espera que aquellos que crecimos con sus productos llevemos a las nuevas generaciones a ver estas películas. Ahora en el rol de padres, tíos, maestros de clase, etc. Y no sé ustedes, pero la verdad yo ya estoy hasta la madre de tener que aguantarme el cringe por algunas de las escenas o personajes de las películas de superhéroes. Estoy cansado de que Disney le huya a hablar de temas más serios a profundidad. Sin tener que cortar la atención con un chiste cada 5 minutos. Marvel necesita reconocer a su audiencia con la que empezó. Y necesita darles historias más interesantes. Marvel necesita una rama de historias para un público adulto. Y con esto no me refiero a que implemente sangre y gore en sus películas. Con esto me refiero a que explore aquellos elementos que dan un mensaje más profundo. Imagínense una adaptación del cómic de Spider-Man de Un Día Más. Una película que explora el tema del duelo desde la perspectiva de alguien que no puede dejar ir a un ser querido. Y está dispuesto a sacrificar toda su vida y a sus seres queridos para hacerlo. Y tener que vivir con las consecuencias de sus acciones. O una película que explore los traumas de Wanda como alguien que perdió a toda su familia en la guerra. Que mataron a su hermano que vivió como una refugiada hasta que fue sometida a un experimento que le quitó su humanidad. Y que terminó por corromperse con el poder que adquirió. Solo para enfrentarse a la realidad de que su familia ideal no existe. Y que tiene que seguir adelante con su vida sin la necesidad de crear hijos imaginarios con magia. Ni revivir a seres queridos con esa misma magia a comparación de lo que vimos en Doctor Strange. En ese aspecto DCA se ha adelantado y nos ha traído historias muy buenas con una temática para adultos. Sin la necesidad de sentirse forzadas o de implementar espectáculos de sangre y entrañas. Con esto no quiero decir que Marvel no ha tenido aciertos. La última de Spider-Man explora a un Peter devastado y con mucho enojo guardado en su interior. Ahora tomó una decisión de abandonar a sus amigos porque él quiere protegerlos. Que sabe que esta vida de héroe es peligrosa y ha visto lo que puede ocasionarle a sus seres queridos. La verdad es que me quito el sombrero si es que siguen ese camino en las próximas entregas del Hombre Araña. La idea de explorar otros géneros de películas dentro del género de superhéroes es una muy buena alternativa. ¿Qué tal una película de superhéroes que en lugar de tener acción, aventura y comedia, se trate de un drama político donde se explore las implicaciones que tiene el hecho de que hay superhéroes en la Tierra? Veamos el ejemplo más reciente de DC con The Batman. Una película todas luces tiene un tono más maduro, que explora mensajes profundos de temas relevantes y ha sido todo un éxito en su taquilla. Claro que no al grado de una película de los Vengadores, pero ha traído cosas interesantes a la conversación. ¿Quién es Bruce Wayne? ¿De dónde viene la riqueza de su familia? ¿Quiénes eran sus padres realmente? La relación del privilegio de Bruce con la carencia del acertijo, como siendo ambos huérfanos sus condiciones los llevaron a lugares muy diferentes, y lo que eso implica en una ciudad como Gótica, donde hay profundas desigualdades entre las clases sociales y hay un profundo resentimiento y polarización entre las mismas. Veamos un ejemplo de una película que no es de superhéroes, pero que trató el tema del multiverso mucho mejor que lo hizo Marvel. Y claro, estoy hablando de todo en todas partes al mismo tiempo. Una película con una premisa sencilla que explora la idea de que cada decisión que tomamos o no tomamos crea una realidad alterna donde nuestras acciones nos llevan por caminos muy distintos, lo que nos hace cuestionarnos el sentido de nuestra propia existencia, la importancia de nuestras decisiones en nuestra vida versus la importancia de las personas en nuestras vidas. ¿Qué importa más? ¿El éxito profesional y material o las relaciones que formamos con nuestros seres queridos? ¿A cuál le damos más valor? ¿Realmente hay una opción correcta? Son preguntas que nos plantean esta película. Y es justamente eso lo que le hace falta al género de superhéroes. No necesitamos más respuestas a preguntas que nadie pidió. El cine está en su máximo punto cuando hace que el espectador se pregunte cosas, cuando hace que el espectador reflexione y cuestione sus puntos de vista sobre los temas que ya creía tener una opinión. Lo que nos lleva al último punto de este ensayo. La serie de The Boys llegó en un momento interesante del cine de superhéroes. Justo en el momento de su máximo esplendor. Mientras todos veíamos con asombro Endgame, la primera temporada de esta serie se estrenaba. Y si bien en un principio varios pensaron, oh, es solo otra serie más de superhéroes. Con el tiempo nos enseñaría que este no es el caso. Esta serie nos hace un planteamiento simple. Y si toda esta basura fuera real, The Boys nos presenta una distopia donde existen los superhéroes. Y cómo es que la mayoría de estos héroes se han corrompido por el mismo poder con el que llegaron a la fama. Nos presenta un mundo gobernado por corporaciones ambiciosas en una clara referencia al monopolio de Disney. Y cómo es que en su hipocresía presentan una cara al mundo mientras la realidad dice otra. Esta serie sigue un grupo de anteriores que buscan traer la revolución en contra de las corporaciones y el abuso de los superhéroes. Sus aventuras los llevarán a través de distintos escenarios con personajes que son una clara parodia a Marvel y a DC. Sin embargo, esto no es todo. Y dentro de la narrativa de la serie exploraremos a cada uno de los personajes principales. En esta serie no hay malos ni buenos. Hay personajes complejos, cada uno con diferentes motivaciones para hacer lo que hace. Ya sea que hagan el mal o que hagan lo que ellos perciban como bien. La tercera temporada de esta serie conduce a un enfrentamiento de los dos grupos antagónicos hasta el momento. Un enfrentamiento que se ha venido cosiendo desde el primer capítulo y cuyo clímax lo vemos irónicamente en un episodio llamado Erogasmo, donde los arcos de varios personajes se entrelazarán y nos traerán un espectáculo como ningún otro. Quisiera dar más detalles sobre esta serie, pero pienso cubrirla cuando haga la segunda parte de las series de superhéroes. Lo que sí puedo decir es que actualmente The Voice es la representación material y visual de la creciente fatiga por el género de los superhéroes, plasmada en una sátira de la sociedad americana. Hemos llegado al final del video y me queda claro que el género de los superhéroes todavía tiene un largo camino por recorrer antes de que la fatiga se vuelva algo común. Actualmente lo veo en mí y en algunos sectores de la audiencia, más en particular aquellos mayores de 25 años. Sin embargo, considero que si el género no se renueva y no apuesta por cambiar su estrategia, este inevitable fenómeno llegará antes. Y por lo menos en mi caso, sé que yo ya no estaré formado en las filas del cine para ver la nueva película de Marvel o DC en su primera semana de lanzamiento. Sé que ya no participaré de las conversaciones sobre el capítulo de esta semana de la nueva serie. No dejaré de verlas, pero ahora de vez en cuando tomaré la actitud de decir... Creo que me saltaré esta película o serie. Y simplemente creo que esa es la actitud que muchos deberíamos de tomar en lugar de estar peleándonos en redes sociales sobre si la película fue buena o mala. Personalmente considero que lo mejor que podemos hacer es ignorarlos. Porque hablar de dicha serie o película de una forma u otra solamente le da más publicidad y en consecuencia los estudios no hacen nada para mejorar sus entregas. La fatiga por el género de los superhéroes es inevitable. Tarde o temprano este género morirá al igual que le pasó al western. Vivimos en una época donde olvidamos rápido y donde nuestra atención va de un lado a otro. No dejemos que esta bonita época del cine se nos vaya de las manos. No la echamos a perder. Aprovechemos que tenemos el interés de Hollywood y de las grandes productoras para atraer a la pantalla grande aquellas historias en los cómics. Que nos hicieron pensar horas y horas aquellas historias que nos invitaron a reflexionar. Aquellas historias que nos invitaron a imaginarnos mundos y universos distintos a todo lo que conocemos. Que nos abrieron las posibilidades e imaginarnos escenarios únicos. Y dejemos de lado estas películas escritas por equipos de marketing. Cuyo único propósito es vender juguetes y hacer un comercial para la siguiente cinta. Y bien, ¿qué te pareció el video? ¿Concuerdas con mi ensayo sobre la fatiga en el género de los superhéroes? ¿Qué te parecieron mis reseñas sobre la fase 4 de Marvel y los años recientes de DC? ¿Me pasé con alguna película que debí darle más oportunidad? ¿Tienes alguna opinión o duda que te gustaría expresar? Déjalo aquí en los comentarios y estaré gustoso de leértos. Ya que tengo mucha curiosidad sobre lo que piensan en este tema. Sígueme en mi Facebook que luego subo memes, aviso de los videos que subo aquí y subo versiones sin censura de los videos en el canal. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Subo contenido cada dos o tres semanas los días viernes. Si gustas apoyarme de una manera más personal, considera realizar una pequeña donación mediante el Super Thanks de YouTube. O en un Super Chat durante los estrenos en el canal. Y como siempre, ha sido un placer acompañarlos. Hasta la próxima.